Música Bienvenidos a la Conferencia Haas Pues mi experiencia aquí en la Conferencia Haas ha sido maravillosa he podido hacer muy buenos amigos y conocer maravillosos líderes Música Bueno, estas actividades en lo personal sé que son inspiradas por nuestro Padre Celestial Me siento muy feliz de poder participar en esto La experiencia más significativa para mí y lo que me llevo a esta conferencia es poder compartir el Evangelio Música 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 Pues lo que yo más me llevo a esta actividad es las bonitas experiencias de conocer a nuevos amigos, nuevas personas y pues sobre todo los mensajes de los oradores es muy bonito como jóvenes poder escuchar pues cosas que ellos ya pasaron y nos ayudan a nosotros Música He tenido experiencias maravillosas y sobre todo saber que la felicidad que viene por Jesucristo es eterna Música Y la experiencia que he podido llevarme en estos tres días de la Conferencia Haas es poder acercarme más a mi salvador mediante las clases de instituto también poder haber conocido grandes amigos y grandes líderes que me han podido ayudar en estos días y estoy tan agradecida por la experiencia que he podido tener estando aquí en estos tres días Música 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 Música